El diablo en su caravana está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente El diablo en su caravana está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás La carne con el espíritu tiene una lucha viva La carne se va hacia abajo y el espíritu hacia arriba La carne con el espíritu tiene una lucha viva La carne se va hacia abajo y el espíritu hacia arriba Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás El hombre que se emborracha Satanás lo zarandea Se lo lleva para el mundo y esa es la cosa más fea El hombre que se emborracha Satanás lo zarandea Se lo lleva para el mundo y esa es la cosa más fea Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás Para el mundo a servirle a